Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo. Quiero dirigir en primer lugar un saludo muy especial al jefe del Estado Mayor de la Armada, mi ya viejo amigo, el almirante Jaime Muñoz Delgado. No hay amigos como los viejos amigos y también a todos los integrantes de esta mesa que me acompañan en este acto. Muy significativamente al director del Museo Arqueológico, don Andrés Carretero, porque nos alberga y nos acoge en este marco extraordinario. No solo por su belleza y contenido, sino también por la fuerza de su gravitación contextual, simbólica. Creo que en ningún otro lugar y de ningún otro lugar podrían recibir tanta fuerza, tanto aliento y tanta inspiración estas jornadas de pensamiento naval y el objeto que les ocupa. También quiero agradecer al director de la Escuela Naval, el contraalmirante José María Peyuz, la oportunidad de estar aquí, departiendo con los expertos en el tema y con todos ustedes, y la gentileza de la invitación. Y quiero agradecer también muy sinceramente a mi también amigo y compañero de muchas cosas, ya muchas cosas, el fiscal de Sala Togado ante el Tribunal Supremo, don Fernando Marín Castán, que me ha introducido en este tema apasionante, ahora que conozco un poco, y me ha proporcionado los mejores materiales para esta intervención. Y digo bien, los mejores materiales, porque entre ellos significadamente están su propio trabajo y sus reflexiones. Ya empezando por la palabra pecio, hay que decir que es una palabra preciosa, una palabra hermosa y también muy triste, porque habla de los restos de un naufragio, de un hundimiento. No solo de un barco y de su carga, sino también de su pasaje, de su tripulación y dotación, de las personas que murieron y sus vidas. Para ellos es un cementerio. Por eso los pecios pueden constituir un yacimiento de valor histórico y arqueológico incalculable, en el que podemos estudiar la historia de la navegación, de la construcción de barcos, las rutas marítimas que se han seguido a lo largo del tiempo, el estado de la ciencia, del comercio, de la cultura y las costumbres de una época determinada. En este sentido, los buques españoles hundidos son un testimonio silencioso hasta ahora, pero ahora muy elocuente, de tres siglos de imperio, de presencia de nuestro país en todos los mares y en todos los continentes. Creo, se ha dicho, que constituyen, yo creo, el mayor patrimonio cultural sumergido del planeta. Un patrimonio que debemos preservar y proteger, es nuestro deber, en beneficio de los intereses de España y también de toda la humanidad. Porque las nuevas tecnologías permiten el rastreo, la exploración, la fotografía, la explotación, incluso grandes profundidades de los fondos marinos. Y esto, junto con incalculables ventajas económicas y científicas, tiene también sus riesgos. Basta pensar en la pesca de arrastre y lo que supone su amenaza para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Pero, bueno, en el ámbito que ahora nos ocupa, debemos prestar especial atención a las industrias cazatesoros. Porque no hablamos de esas protagonistas de las novelas de aventuras de Stevenson o del millonario inocente de Vizinski que buscaban, con mucho romanticismo y pocos medios, muchos riesgos, tesoros sin dueño que no pertenecían a nadie. No, hablamos de poderosas industrias equipadas con sofisticada tecnología, capaz de rastrear y de localizar los pecios y, sobre todo, de extraer su contenido en muy pocas horas, aprovechando normalmente las de la noche y la desconexión de los sistemas de identificación automática de los buques para realizar este espolio. Así ocurrió en 1983 y en 1985 con los galeones españoles Santa Margarita y Nuestra Señora de Atocha sin que se reconociera España entonces ningún derecho. Pero desde entonces el panorama normativo internacional ha cambiado sustancialmente. Y merced a dos grandes principios. El primero, el reconocimiento de que los buques hundidos con valor cultural pueden, son, no solo pueden, son patrimonio de la humanidad, que dan por ello extra comercio y son objeto de la protección de los estados. Y, en segundo lugar, el de inmunidad soberana de los buques de estado y, en concreto, también de los buques de guerra. Con un diverso desarrollo, estos dos principios han sido los que determinaron el reconocimiento a España de sus derechos, frente al Siajant, en el pleito entablado ante los tribunales de Virginia sobre la Galga y el Juno. Y también, después, contra el Odisee, por el precio de Nuestra Señora de las Mercedes. Para ello, sobre todo, me refiero fundamentalmente para los dos primeros fragatas, creo que fue determinante, fue la certificación firmada por el almirante González Ayer como director del Museo de Historia y Cultura Naval de la constatación de que estas dos fragatas eran buques de guerra de la Armada Española. Una constatación que determinó, en 1998, el reconocimiento de nuestros derechos sobre sus respectivos especios. El panorama internacional, desde el punto de vista normativo, estaba o ha estado jalonado por dos grandes hitos. Primero, la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas de Montego Bay de 1982, que, sin un abordaje sistemático, sí declaraba que estos especios, cuando tienen este valor arqueológico, deben ser defendidos en beneficio de toda la humanidad y en interés del estado de origen, sea este cultural, histórico, arqueológico o artístico, reconociendo también algunos derechos y obligaciones de los estados ribereños. Pero el hito fundamental ha sido la Convención de París del año 2001 sobre protección del patrimonio cultural subacuático, porque tiene una definición muy amplia de lo que es este patrimonio, que permite un amplio espectro a la protección. Son todos los restos, rastros, mejor dicho, de vida humana, que tengan un valor histórico o arqueológico y que hayan estado parcial o totalmente, y de una manera continua o periódica, sumergidos al menos durante más de cien años. Y, en segundo lugar, es importante esta Convención, porque consagra, y con un amplio nivel de sentimiento internacional, tres grandes principios. En primer lugar, el de intervención in situ como opción preferente antes de autorizar o emprender actividades, intervención in situ para preservar el patrimonio. En segundo lugar, el carácter de res extra comercium, inalienable, inembargable, imprescriptible de estos yacimientos. Y, en tercer lugar, la obligación de los estados de velar por la dignidad de los restos humanos. Esto no solamente es lo principal de la Convención de París, pero yo creo que también la ampliación de la responsabilidad y las obligaciones de los estados. Obligaciones, por un lado, responsabilidades y derechos, por otros, que se plasman en esa ampliación de su jurisdicción, más allá de sus espacios marítimos y más allá de la zona contigua, a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental. Bueno, yo creo que en este ámbito jurídico internacional no solamente están los instrumentos escritos, asumidos cada vez por un grupo más numeroso de países, sino también otros principios no escritos que se plasman, sin embargo, en distintas actuaciones y hasta reglamentaciones. Uno de ellos es que estos pecios, los pecios, en general, pueden ser considerados desde distintas perspectivas. Son objeto de propiedad, pueden ser un riesgo para la pesca o para el tráfico portuario, pueden ser riesgos para los ecosistemas marinos, patrimonio cultural subacuático, pero son también considerados como el lugar de última morada, descanso y memoria de quienes fallecieron en los naufragios, en los hundimientos. Esto porque normalmente en esos desastres se encuentran personas que pierden la vida en actos de servicio y con frecuente heroísmo. A esto se añade, con toda una carga de valor simbólico, el hecho de que sea muy difícil recuperar los cadáveres, incluso en los momentos inmediatos al siniestro. Y, por último, también, dota de un valor simbólico a esta idea, pues un sentimiento muy arraigado entre las gentes del mar sobre que la mejor tumba para un marino muerto en acto de servicio es su propio barco. Quizá por esto, las grandes potencias navales, a raíz de los desastres de las dos guerras mundiales, han realizado actividades o prohibido actividades de buceo y acuáticas en las zonas de localización de los especios de sus buques de guerra hundidos. Es el caso del Yusazona Memorial, en la bahía de Pearl Harbor, y también de las bollas con banderas británicas que señalan los lugares de hundimiento del Príncipe de Gales y del Repulse que fueron abatidos por la aviación japonesa tres días después de Pearl Harbor, muy cerca de Singapur. Bueno, creo que esto pesa, ha pesado en algunas de las consideraciones y en algunas de las obligaciones que hoy tienen los Estados de velar también por los pecios de los buques hundidos como lugar de memoria y descanso y honra de los marinos que allí perdieron la vida. Pero junto con esto sí que hay un principio, un principio tradicional del derecho internacional que tenía un origen y una vigencia diferente, que estaba en retroceso, franco retroceso en los dos últimos siglos y que con motivo de la protección del patrimonio cultural y arqueológico subacuático ha cobrado una nueva vigencia y un nuevo desarrollo. Me refiero al principio de inmunidad soberana. Es un privilegio que un Estado reconoce a otro para eximirlo de la sumisión a sus propios tribunales. Este privilegio, que deriva de la máxima yus imparen imperium non avet, o sea, entre iguales no hay actos de imperio superior unos a otros, se reconoce a los buques de Estado en general y a los de guerra en particular porque siempre realizan actos de imperio, actos de soberanía, actos oficiales del Estado cuyo pabellón ostentan. Incluso cuando están hundidos, los buques de guerra siguen siendo representación de la soberanía del barco del Estado de su pabellón. Pertenecen, en ese sentido, al dominio público estatal, son inalienables, inembargables, imprescriptibles. Este principio, en su moderna formulación, ha sido, como ya sabemos, decisivo para el reconocimiento de los derechos de España, pero se debe esa moderna formulación a una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982 en el célebre caso de Schooner Exchange contra McFadden y otros que amplió la soberanía y la inmunidad soberana a los buques de dominio estatal que están destinados a servicios públicos no comerciales. Posteriormente, de una forma más reciente, tenemos un reconocimiento muy interesante realizado por el Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo en la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2012 respecto del buque Escuela de la Armada Argentina, el Ara Libertad, que había sido, no diría apresado, pero sí retenido por autoridades judiciales de Gana en un procedimiento instado por los fondos de inversión que se negaron a acudir a la reestructuración de la deuda soberana argentina a propuestas de la propia Argentina tras su impago. El Tribunal Internacional del Mar obligó a Gana a liberar incondicionalmente el buque previo a provisionamiento. Pues bien, este principio, como digo, es el que ha determinado nuestro éxito en los recientes pleitos internacionales, pero no ha sido fácil. Y quisiera aquí recordar que el reconocimiento de este principio y, en parte, su articulación sea debido a una labor extraordinaria de nuestros profesionales, de la historia, de la conservación, de la numismática, de la documentación. Y quiero destacar la labor de Carmen Teres, la subdirectora de la subdirección de la archivística del Museo Naval y de Pilar del Campo, conservadora de ese museo, que fue paralela a las que se realizaron en el Archivo General de la Armada de Viso del Marqués por Silvia López y por Vicente del Campo. Una labor laboriosa, valga la redundancia, pero también detallada. Una labor realizada con interés, con esfuerzo y con, yo diría, con amor. Que tuve la oportunidad de escuchar de una de sus propias protagonistas y quedé realmente deslumbrada, porque es uno de esos casos, un poco el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales lo ha sugerido. A veces, esa tarea de los críticos, de los historiadores, de los numismáticos y documentalistas, es una labor más discreta, más callada, pero cuando uno la conoce, aunque sea superficialmente, puede tener tanto esplendor como el propio resto, o incluso a veces más, que el propio resto y el propio vestigio que analizan. Y creo que esto es lo que ocurrió, porque permitió identificar el lugar donde Odisei o los buques de Odisei estaban supuestamente extrayendo los restos del Black Swan, del supuesto Black Swan, con el lugar de la batalla naval, bueno, mejor dicho, no batalla naval, sino hundimiento de Nuestra Señora de las Mercedes. Identificar que esta era una fragata de la Real Armada Española, que es y era la tumba de marinos españoles que murieron en acto de servicio. Que aquello, ese hundimiento, fue un ataque injustificado de la escuadra británica en tiempo de paz, cuando los gobiernos de los dos países gestionaban o trataban un acuerdo de neutralidad y que determinó la entrada de nuestro país en una guerra indeseada y de nefastas consecuencias. Bueno, pues, creo que el principio de inmunidad soberana de los buques de Estado y también de los de guerra ha rendido un valioso servicio, aunque no estuviera pensado ni diseñado para la protección del patrimonio cultural arqueológico subacuático. Debe seguir rindiéndolo a la espera de que otras herramientas de la Convención de París puedan adquirir un mayor consenso en la comunidad internacional y permitan una protección más directa, más eficaz de nuestro patrimonio arqueológico subacuático. Quisiera también poner de relieve que nuestro ordenamiento interno ha protegido siempre el patrimonio cultural subacuático dentro de esa protección de nuestro patrimonio cultural, arqueológico, histórico y artístico. Pero la protección tanto de la ley del 85 como de la de 2003 como la del código penal han sido efectivas pero asistemáticas, difusas. La ley de la navegación, la 14-2014, creo que ofrece unos instrumentos más adecuados que adapta a la Convención de París porque exime algunas actividades de navegación en prevención y protección del patrimonio subacuático porque exime también de las labores de salvamento elementos de los yacimientos subacuáticos porque reconoce inapelablemente la inmunidad soberana de los buques de Estado y de guerra hundidos y sumergidos porque atribuye a la Armada la protección de este patrimonio incluso establece como elemento de colaboración y como presupuesto la autorización de la Armada para las labores de rastreo, exploración o identificación porque reconoce también la inmunidad soberana de los buques extranjeros y atribuye a la Armada la realización de acuerdos con las autoridades competentes del Estado correspondiente para la realización de actividades como una herramienta en esa realización de actividades y porque propone también la actuación y la posibilidad de actuaciones más allá de la zona contigua en la zona económica y la plataforma continental. Bueno, con esto nos encontramos y ya quisiera terminar un poco con las iniciativas que ha tomado la Fiscalía General del Estado para incrementar nuestra protección porque la protección penal como digo existía en el título 16 del libro segundo del código penal artículos 321 a 24 que protegen íntegramente el patrimonio cultural artístico y arqueológico español frente a los daños y al expolio. También hay agravantes de los delitos de estafa robo apropiación indebida cuando se refieren a este tipo de bienes y también existe el delito de contrabando pero esta protección es un poco asistemática muchas veces se fundamenta en criterios económicos con prioridad a los culturales históricos o arqueológicos que deben fundar la protección en razón del objeto protegido y sobre todo porque respecto del patrimonio arqueológico y cultural subacuático no contempla unos riesgos inmensos y esto es lo que la Fiscalía General con sus propuestas pretende subvenir. Estas propuestas se han articulado ahora las explico al amparo del artículo 9 de nuestro estatuto del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que permite a la Fiscalía General elevar al gobierno propuestas de reforma legal. Así lo hemos hecho en el informe de memoria de este año porque entendemos que es necesario anticipar la barrera penal para considerar delito y por lo tanto aplicar toda la protección penal a conductas que pueden parecer preparatorias de lo que ahora se definen como delitos que son los daños o el expolio de los bienes culturales o de valor cultural o arqueológico sean terrestres o sumergidos y digo a actividades preparatorias que ponen en peligro en gravísimo peligro el bien jurídico protegido porque la extracción o el expolio del yacimiento y los daños a su carácter arqueológico pueden realizarse como he explicado antes en muy pocas horas en esas horas de la noche que suceden a la localización de un pecio por lo tanto debemos considerar delito y esto es lo que proponemos actividades preparatorias de localización rastreo y exploración siempre y cuando estén encaminadas a la realización de ataques a este bien de expolios o de daños el tipo penal proponemos que esté redactado en términos muy finos muy ajustados muy correctos y que contemplen la dificultad de probar esa finalidad porque las empresas que a esto se dedican no solo la niegan sino que suelen ocultarla bajo otras finalidades como puedan ser pues científicas de búsqueda de adepecios sin valor arqueológico o cultural de elaboración de cartas náuticas etc. Y proponemos también una segunda reforma legal que es decalado pero interesante y que sería además interesante no solo desde el punto de vista de la protección del patrimonio subacuático sino del patrimonio medioambiental y el equilibrio de los ecosistemas marinos y es ampliar la jurisdicción española y consiguientemente la competencia de la Audiencia Nacional para todos aquellos ilícitos sobre nuestro patrimonio o sobre nuestro sistema medioambiental más allá de la zona contigua esto es en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental Bueno, creo para terminar que nuestras experiencias nuestros pleitos internacionales los esfuerzos realizados nuestras pérdidas y nuestro éxito son lecciones a los que debemos prestar mucha atención mucha atención para coordinar también se ha dicho aquí los esfuerzos que procedan desde los distintos sistemas y organismos competentes en la materia unos esfuerzos que han de estar sobre todo coordinados para que podamos proteger este inmenso patrimonio cultural subacuático que es un patrimonio de nuestro país y debemos protegerlo en defensa de nuestro país de nuestro orgullo nacional y de nuestros intereses pero debemos hacerlo también como dicen las convenciones sobre todo la de París en defensa y en protección de toda la humanidad pues muchas gracias aplausos aplausos a la de París de la humanidad Gracias por ver el video.